Las historias narradas en Nightmare son pretty vastas, leyendas urbanas u otras, en una versión real horror, por lo que han sido modificadas para un efecto más realista y dramático. Se recomienda la inscripción. Lord of Arlete, Nightmare. 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 Había pocas cosas en la vida de las que Elena estaba segura, sin embargo, de nada estaba más convencida de su profundo odio a su madre. Solo pensar en esa mujer, que supuestamente debía significar el mundo para ella, le producía jaqueca y una sensación de cólera que tardaba minutos, casi horas, en calmarse. Quizá no era para menos, la madre de Elena era una persona desagradable, de lengua hiriente, y a quien le importaba poco otra persona que no fuese ella misma, aunque clamaba que el amor por su hija era el más grande que todos. Pero además de esto, la mujer tenía un demonio propio que la convertía en un ser torpe y agresivo, que se apoderaba de su cuerpo y de su mente en las situaciones más diversas y que venía envasado en una botella de vidrio. Botella que tras 30 minutos de abierta, era una reemplazada por otra, y luego por otra. Elena ya no podía llevar la cuenta de la cantidad de veces que tuvo que correr al médico porque su madre había bebido unas botellas de más que la llevaron a abrirse la cabeza contra algún mueble. La cantidad de noches que durmió con un bat bajo la cama para protegerse si era necesario, y la cantidad de insultos que tuvo que escuchar con 17 años recién cumplidos. La chica había vivido más de lo que ella hubiese gustado vivir. Su padre había muerto en un accidente de tránsito hacía ya 5 años, y Elena se sentía completamente sola. Sentía como si el peso del mundo recayera sobre sus débiles hombros. Acostada sobre su colchón y mirando hacia el techo, trasituramente cada noche pensaba en encontrar una salida de aquel laberinto. Fabulaba fantasías prohibidas de pequeñas dosis de cianuro que accidentalmente se mezclaban con el champagne. Pantuflas que se enredaban en la escalera. Tuberías de gas que eventualmente se desenroscaban. Perdidas y un cigarrillo encendido que los descubrí. Pensamientos que nunca quedaban más que en su mente. Y eran borrados por el sonido sordo de una silla que se golpeaba, un vaso que se caía, o gritos incomprensibles que salían de esa lengua trabada y pastosa, que aparece después de la cuarta copa. Las lágrimas no dejaban de caer de los ojos de Elena. Dejando su blanco cutis ardido y enrojecido mientras que las manos comenzaban a temblarle, y un monstruo violento y voraz golpeaba su pecho intentando salir. Acá vamos de nuevo. Pensaba entre sollozos mientras echaba llave a su cuarto y se ponía sus auriculares para callar el sonido. Si había algo que Elena odiaba además de a su madre, era su vida. Luego de una hora, por lo general, el ruido cesaba y entonces ella bajaba a ver los daños. Un plato roto, un televisor tumbado, una alfombra vomitada. Eran los favoritos de su madre. Pero la imprudente mujer nunca recibía heridas serias. Años y años te esperan de lo mismo. Pensaba para sí misma la cansada adolescente, cuyo rostro ya comenzaba a mostrar el castigo del estilo de vida que su progenitora había escogido para ella. Una fría noche de noviembre, Elena hacía su habitación. Recorrió por los pasillos de la casa en busca del saldo de destrozos de la noche. Cuando llegó a la cocina, su corazón dio un tumbo y comenzó a galopar en su pecho. Allí estaba su madre, inerte en el suelo, descansando en un charco de sangre. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pensó y esbozó una pequeña sonrisa. Con una sensación que le pareció eufórica, se acercó corriendo hacia la mujer y le tomó el pulso. Normal. Solo tenía una herida superficial en la cabeza. De esas que sagran demasiado para el tamaño que tienen. Sintió desilusión. Sí, ese sentimiento era desilusión. No había la menor duda de eso. Muerto el perro, se acabó la rabia. Volvió a pensar mientras se retiraba. La solución ya era ineludible. Su madre no moriría sola. Y ella no quería vivir una vida donde tuviera que hacerse cargo de ese pesado bulto que olía a whisky barato. No se detuvo a pensarlo. Solo iba a esperar que su madre estuviera bien despierta y sobria. Quería que tuviera el nivel de conciencia suficiente como para entender qué ocurría. Y por qué era su culpa lo que estaba pasando. Esa noche no durmió. Su cuerpo se estremecía de gozo al pensar que pronto todo su sufrimiento terminaría. El sol salió. Y ella se preparó para la acción. Tomó el vato oxidado que guardaba debajo de su cama y se sentó a esperar el sonido de la cafetera poniéndose en marcha. Su estómago empezó a dar de golpes de excitación cuando por fin escuchó el crujir de los granos de café que se molían. Yo te quitaré la resaca, no te preocupes. Pensó mientras sonreía. Caminó lentamente saboreando cada macabro instante. Llegó a la cocina y entró. Su madre se dio vuelta a saludarla cuando escuchó sus pasos. La miró asustada y ahogó sus gritos en cuanto su hija alzó el bat por sobre su cabeza. Elena descargó el bat contra la piel y sintió como los huesos crujían y se rompían. Se levantó y lo volvió a bajar con una fuerza sobrehumana. Una y otra vez. Sobre cuanto lugar pudo, las piernas y los hombros eran los lugares a los que menos le costaba atinarle. El placer era inmenso. Sentía como sus problemas se enjuagaban en una catarata de sangre. Los gritos y plegarias de su madre eran cada vez más fuertes. Colpó la cabeza y la abrió. Pudo sentir los sesos derramándose en sus manos. La sangre le empapó el rostro y ella se relamió con macabro recusijo. Allí, en el charco de sangre abatida por la emoción, se dejó de caer exhausto. Cuando los oficiales de policía llegaron a la escena, se llevaron una desagradable sorpresa. Arrestaron inmediatamente a la mujer con síntomas de ebriedad y largo historial clínico, pegándose a creer sus disparatadas excusas. Al final dime, ¿quién sería capaz de apalearse a sí mismo hasta la muerte? Un agradecimiento especial para Lady Constantine, la creadora de este creepypasta. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Soy Clue. Nos veremos en todos lados. Nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!